Fue un partido enredado para Ocaña FDS quien en los primeros minutos iba 2-0 abajo en el marcador. Al final de los primeros 20 minutos el quinteto Ocañero ya caía 3-1 frente Independiente Santander. Nuevamente el equipo Ocañero no fue contundente en la definición en la primera parte. Para el tiempo complementario la dinámica del equipo fue distinta y logró igualar las acciones 3-3. Un pésimo arbitraje y descaradamente localista permitió que Independiente Santander consiguiera el 4-3 definitivo a falta de dos minutos. Esto nos declaró Sergio Martín León Espinosa, entrenador de Ocaña FDS. Primero que todo pues que tenemos un gran equipo y tenemos que aprovechar todos los espacios y nos descuidamos en un segundito y nos cobraron el gol y bueno, gracias a Dios pues tenemos un gran equipo para pelear este torneo y esperemos que las cosas se nos sigan desarrollando. Sí, el sábado es contra Peiceta, usted sabe que es un equipo muy duro y esperemos tener las mismas cualidades y las mismas ganas que tuvimos hoy y bueno, así demostramos a Independiente y a toda esta gente que tenemos un gran equipo pero bueno, y vuelvo y le digo, la parte arbitraje es muy irregular ante eso, qué pena decirlo pero siempre es así. Soy buen perdedor y todo pero bueno, usted como vio para ambos equipos muy mal esos árbitros pero bueno, ahí vamos. Este sábado el equipo ocañero enfrentará a Peiceta líder del grupo A con 12 puntos, vendrán las estrellas de la selección Colombia Fútbol de Salón, John Jairo Pinilla, Camilo Gómez, John Celis, entre otros. Ocaña FDS aún es quinto en el grupo A con 7 puntos.